¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues hoy yo me he acercado hasta aquí, hasta el Monumento del Tambor de Alcañiz, porque el domingo habrá una concentración de tambores a las 11. La Asociación de los Amigos del Tambor nos invitará a almorzar y a partir de las 12 y media se realizará la grabación de un videoclip, que se podrá ver en las Jornadas Nacionales a finales de este mes. Así que el domingo todo el mundo aquí con sus tambores. ¡Gracias!